¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Y bienvenidos a Primera Cita aquí en el canal de Ingobernable. Es una primera cita edición electoral, como siempre les digo, para conocer a los candidatos, a concejales, a alcaldes, a prefectos, conocer su lado humano y, por supuesto, el político, que es muy importante. Así que ya les presento a mi invitada. Y mi invitada en esta Primera Cita Edición Electoral es Marcela Aguiñaga, candidata a prefecta por el Guayas, lista, bueno, Revolución Ciudadana. Lista 5. Lista 5. Muchísimas gracias por estar aquí y qué gusto tenerla en esta primera cita para conocerla un montón, porque tengo un montón de preguntas. Bueno, gracias Alondra, gracias por la invitación. Y bueno, qué chévere que este sea el espacio de conocer también un poco más relajados a los candidatos. Relajados. Relajados en este lugar tan lindo, tan lindo, que me encanta siempre venir. Bueno, está cerca de la ciudad donde crecí también, así que bueno, me trae así como que mucha nostalgia. Y ya que lo mencionas, tengo que decir la cuñita, muchísimas gracias al Parque Histórico, por supuesto, porque nos permite grabar aquí primera cita cada vez que venimos a la costa. Y recuerde que de miércoles a domingo hay unos recorridos lindísimos donde pueden ver muchísimos animalitos, hay grupo de teatro papagayo para niños y ahí están los compadres y se pueden divertir muchísimo. Así que le agradecemos al Parque Histórico. Marcela, yo quisiera saber, ¿en qué momento fue que tú decidiste que la política sería tu camino y sería tu futuro? ¿Cuándo llegó a ti esa luz? Bueno, no creo que yo decidí, yo creo que la política me tomó. Bueno, yo siempre fui abogada, era mi sueño ser abogada, luego estudié temas ambientales y finalmente, pues bueno, llegué a ser lo que cualquier especialista en temas ambientales quiere ser, que es ministro de Estado. Claro. Fui cinco años ministra y de ahí salté a la política. No era un espacio que la asamblea me gustara mucho en mi primer periodo. No creo que fui mi primer periodo, tampoco no fue como el mejor de mis mayores habilidades. Y sí, luego creo que finalmente terminé convirtiéndome en una gran legisladora, al fin, ya cuando me jubilaron luego de dos periodos continuos. Así que yo creo que la política me eligió, que podría decirlo. Y en este camino, yo siempre digo que es duro, es difícil, para las mujeres mucho más, sin victimizarnos, pero que cuando le tocas la vida a una persona y se la tocas para bien, creo que lo vale todo. Claro, lo vale. ¿Y qué aprendiste en el periodo de la asamblea? Por ejemplo, en el primero, que haces esas retrospectivas y ves que tal vez no fue muy bueno, pero te avanzó, o sea, avanzó, avanzaste, la gente te empezó a escuchar y los discursos todavía quedan ahí, ¿no? Sí, bueno, yo creo que una de las cosas que tú llegas a aprender, yo soy muy mala memorizando. Claro. Yo igual, yo igual. Yo sí, soy muy mala. Yo tengo que aprender, lo digo con mis palabras, tengo que interiorizar las ideas. Y una de las cosas que creo que aprendí, que no era mi mejor herramienta, es convertirme en oradora. Improvisar, contestarle inmediatamente y replicar al legislador que te había acusado de algo. Y creo que finalmente terminé haciéndolo bien. Me gustó, me gustó. Fui súper sensible, participé en debates muy intensos, desde posiciones que muchas veces son hasta personales, ¿no? Cómo abordar el tema de las drogas, cómo abordar el tema del aborto, entre otras cosas. Así que sí, yo creo que cuando aprendí todas esas herramientas, hoy eso me ha preparado para ya un camino de ser una candidata. Claro, y a Marcela, siempre se te recuerda igual en la asamblea como una persona que, evidentemente una mujer que no se quedaba callada, que siempre tenía esa respuesta. O sea, me parece un poco chistoso saber que de alguna forma sí costaba, ¿no? Sí, claro. Porque entrarse a una asamblea y a un montón de personas que también van de alguna forma para hacer daño es complicado, ¿no? Mira, yo respeté a algunos legisladores que de mucha experiencia, había legisladores de gran trayectoria, antiguos de esta capacidad oratoria, digamos, muy profesional. Habían los otros, ¿verdad?, que eran criticados, los que siempre se critican hasta el día de hoy, que lees, etc. Pero lo más simpático es cuando te encuentras en los corredores, porque la gente cree que todos los legisladores son enemigos. Sí, sí, sí. Y no, tú te saludas, ¿cómo vas? Te enteraste que su hija está enferma o su hijo te dice, ¿cómo está tu hijo? Se recuperó. O sea, al fin del día, digamos, yo siempre digo que la política no puede deshumanizarte, ¿no? Entonces, yo lo que veo es que en los últimos tiempos esa interacción de diferentes bancadas con puntos de vistas distintos ahora se ha traducido en un hecho como más odiador, ¿no? Ahora sí veo la revancha, la venganza, el faltar de palabra, compañeros. Eso puede pasar. Ahora a mí también en un momento determinado tuve un exabrupto, porque la, digamos, la contienda en el calor de las pasiones puede ser muy intenso, ¿no? Y esa es una pregunta que te voy a pedir consejo, ¿no? Porque de alguna forma cuando estamos, sobre todo mujeres, y como tú dices, sí, necesidad de victimizarnos, pero cuando estamos mujeres en una posición que estructuralmente siempre ha sido ocupada por hombres, cuando hablamos alto, cuando hablamos normal, incluso cuando nos defendemos, se piensa que somos o violentas o que no estamos haciendo lo correcto o que somos locas, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo logras que también se mantenga esa, digamos, neutralidad para no, pero, este, y para quien está adelante? Para no perder la cabeza. Exacto, para no perder la cabeza. Bueno, yo sí la he perdido algunas veces. Entonces, yo creo que también el paso de los años te da madurez, un poco más de cautela. Pero yo siempre quise y le decía a mi equipo de comunicación, ¿no? Yo quiero que se vea que cuando yo hablo, se habla la voz jurídica, la voz legal de la asamblea. Una mujer preparada, que llega con un discurso con sustento, no con vanidades, ¿no? Pero también una voz firme, enérgica. Cuando tuve que poner a alguien en su lugar, pues lo hice. Yo siempre digo, ni en mi casa nunca mi padre me ha levantado la voz, menos mis hermanos. Voy a permitir que un tercero lo haga, ¿no? Entonces, yo creo que esas son partes, digamos, de la contienda. Sí te digo que llegan momentos donde hay que, digamos, tomar un poco de aliento, tres segundos, respirar, procesar y contestar. Y yo creo que eso te lo va dando el paso del tiempo, ¿no? Bueno, entonces hay que esperar un poquito. Un poquito. Pero eso no quiere decir acallarse jamás. Exacto, exacto. Y eso es algo que estamos viendo constantemente. Y tú decías, ahora hay mucho odio, ¿no? No solo en política, sino a nivel general. No, de todo tipo. A nivel de vecino, a nivel de redes, a nivel de política. Y el tratar de mantener, como digamos, la compostura sin necesidad de que te violenten o que te aplasten es un poco difícil para muchas personas, para todos, la verdad. Bueno, alguien decía que luego del COVID íbamos a sacar lo mejor de nosotros. Y lo que ha salido es mucha revancha, mucho egoísmo, mucho pensar solamente en mi metro cuadrado, ser poco empáticos, ¿no? Porque la empatía es algo auténtico, natural. Yo creo que eso está reflejando la sociedad. Más los problemas que agravan a una sociedad, la falta de empleo, la angustia que genera que alguien en casa esté despedido. Los problemas de salud mental, que mucha gente no los quiere tocar, pero existen en nuestras casas, existen entre nuestros seres queridos. Y yo creo que mucho de eso hace que tengamos este mundo mucho más violento, más agresivo. Salimos en la calle y pues con el carro queremos lanzárselo a todo el mundo. Estamos prendidos del pito. Yo por eso no manejo. Porque yo creo que es mejor para la sociedad que yo no maneje. Entonces yo por eso no manejo, todo el mundo me lleva de aquí para allá. Yo creo que eso es lo mejor. Yo también, yo no he aprendido a manejar porque yo siempre digo, uy no, por favor no me pongan al volante. No, no, yo sí manejo, pero últimamente no, digamos, evito. No, a mí sí me pasa eso por esa furia, que también es necesario. Siempre he dicho que hay una ira que es buena, que es necesaria para poder hacer los cambios, ¿no? Pero últimamente he visto lo que tú comentas y la verdad que llega un momento en donde uno tiene que relajarse y apartarse. A veces has pensado en algún momento después de lo que has vivido en política decir, otra vez no, ya no quiero. Sí, sí, claro que sí, me ha pasado. Mira, me ha pasado algunas ocasiones, ¿no? Me ha pasado cuando mi familia ha sido injuriada, cuando hablaron de que pues casi que teníamos 41 millones de dólares metidos en nuestras cuentas. Si habría tenido 25 centavos te aseguro que me habrían metido a la tacunga. Cuando hablan de la vida íntima de las mujeres, porque eso no le hacen a los hombres en política. Entonces fulana de tal, la amante, la pareja sentimental de X, ¿verdad? Y llegó al lugar por ser amante. Correcto, no, o sea, si quieres acusar a una mujer en política dile dónde están las cuentas, dónde están las cuentas en los paraísos fiscales, dónde están los bienes mal habidos, dónde está eso que dice que no debería tener y tiene. Pero no hacia tu parte personal, ¿ya? Eso es lo que me molesta. Eso sí ha hecho que más de una vez diga, ya basta, ya basta. Ya suficiente, ya Marcela, ya de heroína creo que lo diste. Pero yo tengo solo sobrinas y en este mundo nuevo de las mujeres siempre pienso, alguien tiene que sacrificarse por el resto. Entonces cuando estoy así como cansada, digo no, por las demás, por las que vienen, hay que seguir luchando. Yo me revelo y rechazo seguir en este mundo con estos estereotipos. Así que bueno, ahí es cuando un poco uno se sacude, se sacude y bueno, se levanta y sigue. Y permíteme hacer preguntas un poco incómodas que igual yo siento que no son necesarias, pero como te tengo aquí y creo que hay muchas cosas que me gustaría preguntarte. Por ejemplo, en el mundo este de la violencia, sobre todo yo me acuerdo que yo salí también en tu defensa cuando uno de los periodistas, que mejor no nombrarlo, salió a hablar con otro, que mejor no nombrarlo. Los innombrables. Los innombrables, sí. Y hablaron de ti de una forma despectiva, de una forma realmente dañina, ¿no? Porque no se puede enfocar en la política sino en eso, como tú mencionas. Cuando pasó esto de aquí, ¿cómo te sentiste al ver que hay dos hombres que tienen el poder de estar frente a un medio y pueden hablar de una mujer porque sí? Y la sociedad se los permite. Mira, la primera vez que alguien me tachó de algo respecto no de mi labor, no de mi preparación académica, sino de un supuesto video 3X que era mío. Te digo que fue una de las pocas veces donde la política me ha hecho llorar. Claro. Lloré, lloré porque me pareció injusto, me pareció terrible que ese video supuestamente lo vean mis hermanos, mi padre, mis amigos. El que era mi compañero sentimental en ese momento, sí, obviamente me costó, ¿no? Después me reía y decía, qué famosa que me han hecho. O sea, todo el mundo habla de mí, pero bueno. Bueno, y sí sale guapa la chica del video, decía, pero bueno, ya. Se ve muy bien. Sí, sí, en todo caso ya después pasó, pero no deja de generarte malestar, ya ves. Sí, sí. Te digo, qué valientes que son atrás de un micrófono, no son capaces de coger y pensar que ellos también tienen una madre, una hermana, una hija. O sea, que no les gustaría que hablen de eso en un espacio denominado de opinión. Es ahí cuando viene esta discusión, los espacios de opinión tienen que tener responsabilidad ulterior. Claro. Sí o no. Esa es, digamos, la discusión que debe darse en el Ecuador. Y yo todavía, como siempre digo, estoy a la espera de que los medios se autorregulen. Estoy a la espera. Creo en las plataformas digitales, creo en las nuevas formas de comunicación. Creo que no hay que regularlas, hay que madurar mucho más. Pero también hay que hacerlo con responsabilidad, ¿no? Y yo creo que ahí hay que dejarle también de juzgador a los oyentes, a los seguidores, para que tomen su propio criterio. Claro, en eso estoy de acuerdo, pero sin embargo me da mucha, como decimos en Cuba, roña, como ira. Como rabia. Sí, rabia el hecho de ver que hay medios de comunicación. Claro, nosotros tenemos la responsabilidad de verlo, ¿no? Tenemos la decisión, el derecho, ¿no? Pero hay un grupo de personas que igual se toma estos contenidos de estos medios y los hace su verdad. Por ejemplo, lo del video porno. Hasta el día de hoy hay gente que igual piensa que eres tú. Sí, claro. Y tú eres la que tienes que defenderte a diario de que no, no eres tú, no eres tú. Porque ya hay una imagen. Después sale el otro pseudo periodista diciendo que no, que tú tienes una glosa de cuánto. Entonces tienes que tú defenderte durante toda la vida, aunque ya el Tribunal Contextuoso ya ha dicho no, se acabó. Pero igual sigue esta idea. Entonces esa es la responsabilidad como que de los medios en cuanto a emitir una información que sabe que va a dañar la vida de los demás. Y como eso ya no sé, ya no hay como vuelta atrás. Mi novio, mi novia en casa siempre me dice que yo debo ser como un rinoceronte. Tener la piel tan dura para impedir que nada me afecte. Porque en el momento que permito que esos comentarios, esas falsas divulgaciones, esas injurias me afecten, ellos están ganando la batalla. Y ese momento es justamente cuando tú puedes decir estoy perdiendo. Así que yo me revelo a decir, ok, me molesta, lo proceso. Siempre le digo a mi equipo de comunicación, hay que contestar, hay que... Respiro después y bueno ya, finalmente tomamos la decisión más oportuna. Pero creo que hay que seguir combatiendo eso, no hay que levantar la voz, hay que oponernos, hay que generar más espacio de discusión, de la seriedad con la que debe hacerse el periodismo en el Ecuador. ¿Eres brava? Yo digo que no, soy incomprendida. Soy incomprendida, no sé qué dirá mi familia, no le preguntemos. Pero tienes un carácter bien fuerte. Tengo un carácter fuerte, tengo un carácter muy parecido al de mi padre. Un hombre fuerte, el liderazgo de la familia es alrededor de él. Sí, bueno, hoy también mis hermanos todos son pues un pan de dulce, como digo yo, todos son buenos, dulces. Sí, la más enérgica en casa soy yo. Pero igual te ha servido. Bueno, me ha servido porque conviví en un espacio donde todos, una familia de cinco hijos, cuatro varones, yo era la única niña. O sea, más bien me enseñaron como a defenderme en ese espacio. Y yo creo que eso forjó un poco las características que hoy tengo. ¿Y el consejo que nunca faltó de tu padre? Bueno, varios consejos, no te dejes. Ese es uno de ellos. Nunca hay que temerle a los muertos, sino a los vivos. Otra es la frase. Y bueno, otra frase muy típica en mi casa, cuando preguntaban dónde está tu hermano y tú decías no sé. Y te decían que eres Caín, tienes que saber dónde está tu hermano, cómo está tu hermano, etc. Así que son algunas de las tres frases como que siempre recuerdo de mi crianza. Perfecto. Y Marcela, hablando de la violencia que decías, que en el mundo político, la violencia política contra las mujeres, esta es un hecho, ¿no? Es un hecho. Sí, es real, todos los días. Y la viven muchísimas mujeres que quieren incursionar en el mundo de la política, que tratan de hacerlo, que están incluso para alguna candidatura, etc. Independientemente de si son hábiles para hacerlo o no, hay mucha violencia. ¿Cómo se vivió o tú piensas que en tu periodo con, en su momento, Alianza País, ahora con la Revolución Ciudadana, todavía la sigues viviendo de alguna forma política, más allá de lo que hablamos en los medios de comunicación? Sí, 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 claro, todavía sigue existiendo, ¿no? ¿De qué forma? Las agresiones que se emiten desde los líderes de los propios partidos políticos, desde romper estos estereotipos. Hace muy poquito un candidato hablando de las mujeres en una tarima, reprochable por la sociedad. Pero, sin embargo, yo siento que, si bien siento que vamos cambiando, sí hay, digamos, una interiorización de que eso está mal. O sea, sí, yo creo que al fin del día no somos la misma sociedad que hace 40, 50 años. Y eso es, debe ser, no aplaudido, pero debe ser reconocido en un momento, digamos, del debate, de la discusión, ¿no? Sí, pero seguimos teniendo una sociedad muy violenta. Y Marcela, yo en las redes sociales, sobre todo, siempre veo que hay mucho apoyo hacia ti también, pero veo que hay quienes critican la presidencia de la revolución, del partido, de la Revolución Ciudadana. Entonces, que el proceso que está llevando Marcela no es el correcto, que mira Marcela que nos va a llevar a la desgracia, no sé qué. El otro día entrevistaba a Pausto Jarrín y decía, no sé, yo concuerdo con lo que está haciendo Marcela, aunque hemos tenido muchísimas discusiones, porque tiene un carácter fuerte, dice Pausto, pero concuerdo, etcétera, y que las críticas vienen de otro lado. ¿De qué lado vienen esas críticas para tu gestión en cuanto al movimiento? Mira, vienen, yo siempre digo que el movimiento Revolución Ciudadana es un movimiento un poco atípico, es un movimiento no donde hay alguien que ordene y decide y las encuestas dicen esto y va ahí fulano. La verdad es que hay unos espacios de discusión, el Buró Nacional, el propio compartir con Rafael, el debatir con Rafael, su lógica desde la mirada desde fuera del Ecuador también, versus los que estamos acá, más la traición. Este sí es traidor, este no es traidor, este es medio traidor, poco traidor. ¿Cómo nos va a fallar este nuevo? ¿Si nos va a fallar? ¿Es leal o no es leal? Todas esas complejidades que no las tienen otras organizaciones, hace lo difícil llevar adelante esta organización. Y por supuesto, tengo ahí como normal detractores, porque no están de acuerdo en mi forma y en mi visión de ver las cosas. Yo creo que el Ecuador no está quizás listo para un modelo extremo de izquierda, sino un modelo más progresista, más de alcanzar la justicia social, más de mirarnos de iguales, un poco más de centro. Y ahí es que tenemos este debate ideológico profundo. ¿Un debate dentro incluso? Dentro, por supuesto. Yo siempre digo que a mí me han dicho que yo era siempre la derecha dentro de la izquierda. Y yo lo que me reflejo y siempre digo, yo, digamos, fui una chica que tuvo la posibilidad de tener muchas cosas cuando era niña, estudiar, dedicarme a eso, a tener una vida de niña, nada con recreación y demás, como la tuvimos mis hermanos y yo. Pero yo lo que espero es que el resto de niños y niñas de este país tengan las mismas oportunidades que yo tuve. ¿Eso quieres traducirlo en ideología? Bueno, podemos traducirlo, pero yo sí creo que lo que debemos repartirnos en el Ecuador son mejores días y no días de tristeza y de opresión. ¿Y esta lucha también vas con, o sea, has tenido tus enfrentamientos o tus peleas o, digamos, con Rafael Correa? Pero por supuesto, total, esto es como dicen los pelados, es un amor tóxico. Un día bien, un día mal, así, dependiendo. Los dos tenemos temperamentos muy fuertes. Sí. Y hoy, digamos, estamos en una relación donde yo he crecido políticamente, él dirigiendo la organización desde fuera, con todo lo que ha sucedido y que el Ecuador ya sabe. Entonces, claro, las discusiones son casi que de pares, ¿no? Entonces, yo tengo mi punto de ver las cosas, se las digo, no las compartimos, nos peleamos, nos volvemos a reconciliar. Bueno, es una... Pero yo lo quiero mucho, ¿no? Lo quiero mucho, lo quiero como amigo, como, digamos así, también mi profesor en el ámbito político. Me dieron muchas oportunidades sin pedirme mis credenciales ideológicas más que únicamente académicas. Así que eso me hace que hasta el día de hoy, pues yo crea, valore y reconozca el trabajo de Rafael. En un tema en el que muchos, incluso que siguen a Rafael Correa, que siguen al movimiento y que han seguido también su lucha, también se enfrentan un poco cuando hablamos de progresismo, ya que tú lo mencionas. Porque, claro, yo tengo una idea de progresismo, las personas tienen diferentes ideas de lo que es progresismo. Por supuesto, con excepciones. Pero la cosa es como que avanzar en términos de derecho, etc. Pero muchas veces vemos las opiniones de Rafael que no están del lado realmente del progresismo en cuanto a términos de mujeres, etc. Absolutamente. Ahí te peleas de una también. Ahí me peleo, me peleé con él, claro, cuando hablábamos del tema del aborto. Y nos costó, te digo que nos costó a la interna hacer que él respete las diversas posiciones y formas de pensamiento de su bancada y se dé libertad de objeción, de conciencia para quien lo quisiera hacer. Eso me parece que es un hecho importante que sucedió. Sí, lo lograron. Luego de un debate re intenso, súper fuerte, Rafael, a pesar de ser un hombre de izquierda, es un hombre absolutamente conservador. Digamos, yo soy mucho más liberal en ese ámbito. Y claro, ahí es cuando tienes estos roces, ¿no? Él cree mucho en seguir discutiendo en estos otros espacios de las miradas distintas de los tipos de familia que puede tener hoy la sociedad, del matrimonio igualitario, etc. Digamos, su punto de vista puede ser válido. No, pero bueno, la sociedad está cambiando y yo creo que hay que respetar el derecho, como yo siempre digo. Hay tanto odio en el mundo que si la gente se ama, ámese como quiera. Entonces, respetándose, valorándose, y bueno, ahí es cuando ha salido esta posibilidad de estas nuevas luchas, ¿no? Hace, bueno, cuando se imita esto, de verdad, hace un mes más o menos, hubo un enfrentamiento en redes sociales precisamente por lo mismo de siempre, por quién es correguista, quién no es correguista, quién es mujer y quién no es mujer, y qué no sé qué, etc. Y un periodista me preguntaba, no me preguntaba porque ni siquiera me etiquetó, ¿no? Pero decía, estas feministas que defienden a su amo que es homofóbico, etc., etc. O sea, se refería a que supuestamente yo defiendo a Rafael Correa a pesar de ser feminista. Y yo esa pregunta te la hago porque yo le iba a contestar, ya sabes cómo contesto yo en Twitter, y le dije, ¿para qué? ¿Para qué desgastarme en esto cuando lo que está haciendo es tratar de dañar? Yo he sido también bastante fuerte con Rafael. Y crítica. Sí, 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 y además no es ni siquiera mi responsabilidad ni nada, pero cuando tengo que hablar, lo hablo. Pero, ¿cuál es este problema? Y no sé cómo lo ves tú en que si eres feminista no puedes hablar con un hombre que piensa diferente. Si eres feminista no puedes hablar con una mujer que no piensa igual que tú. Es un absurdo. Sí, es absurdo. Es contradictorio, de hecho. Absolutamente. Lo que nosotros debemos provocar es justamente la discusión con quien no piensa igual que nosotros. Claro. Con quien puede tener una mirada distinta para buscar puntos al menos, si no de acuerdos, pero mínimos de respeto. En una sociedad absolutamente cambiante, en una sociedad donde tú tienes un padrón electoral que sigue creciendo, ya llega al 40% de menores de 35 años, que tienen aspiraciones distintas, que ven el mundo de manera diferente, que tienen nuevas causas. Y entre una de ellas es la feminista. Así que eso no se puede desconocer. Yo creo que el político tiene que también mutar con el paso del tiempo, cambiar, conectarse con las nuevas realidades y necesidades. Y bueno, yo creo que ahí Rafael va cambiando de a poco, ¿no? Y él tiene unas hijas súper modernas, unas chicas con un pensamiento sumamente preparadas, imagínate, viviendo en Europa. Así que yo creo que también desde dentro de casa va cambiando de a poco, ¿no? De a poco cuesta, pero es como, digamos, como que si yo quisiera hacerle cambiar algunas visiones a mi padre, me va a costar, ¿no es cierto? Pero yo tengo la esperanza de... Pero hay esa crítica, o sea, dentro de autocrítica, digamos, sí la hay, sí la hay, sí la hay, sí la hay, profunda, pero siempre digo, siempre se nos exige a nosotros más la autocrítica, ¿no? Me gustaría que se les exijan a la derecha algunos de estos movimientos que dicen ser de izquierda y votan con la derecha, o votan contra sus opresores, algunas cosas incomprensibles, ¿no? Pero, digamos, si nosotros hacemos la autocrítica interna, lo que sí creemos es que también flagelarnos hacia lo público no es necesario, ¿no? Eso mismo decía también Fausto que cuando hablábamos de la Conay y del Paro Nacional decía, no es posible que a nosotros nos pidan autocrítica todo el tiempo, pero a ellos se le olvida tal cosa. A ellos nunca. Claro, entonces... Absolutamente. En eso yo estoy de acuerdo y sobre todo para todos, para todos y todas y todos los partidos y todas las personas que están en política, ¿no? Está bien hacer autocrítico, pero recordar a aquellos que también están haciendo la crítica, que todos también merecen ver con la misma mirada. Exacto, todos estamos en la mirada, en la observación de cada ciudadano, todos. Entonces la vara debe ser exactamente igual para todos. Marcela, ¿el progresismo es lo mismo que el comunismo? No, en lo absoluto, en lo absoluto. Yo creo en la propiedad privada, yo creo en el capital, creo en el Estado regulatorio, creo en la potestad, digamos, normativa del Estado, no creo en el Estado compitiendo con el privado, creo que eso, eso para mí está clarísimo, pero también creo que en sociedades como la nuestra, altamente desigual, con extrema pobreza, tú requieres un Estado que trate de aminorar esas brechas, de alguna manera, para eso necesitas políticas sociales donde hay inversión pública y eso es lo que nos pasa hoy en el Ecuador de hoy, donde las escuelas públicas están venidas a menos, donde la salud está venida a menos, de la seguridad social, pues ni, digamos, tenemos que invocarnos de enfermarnos y eso sin duda alguna hace que generemos violencia en el convivir cotidiano, ¿no? A veces se cree que la inseguridad se va a combatir con más camionetas y más cámaras, si son herramientas, no es lo único, mientras no tengamos una sociedad más de iguales, seguiremos siendo altamente violentos. Entonces, cuando dicen que la revolución ciudadana es progresismo y si es progresismo es comunismo y si es comunismo es Venezuela y Cuba, no pueden estar más alejados, no pueden estar más alejados de la realidad. La verdad es que yo no sé, voy a tener que hacer un programa solo para sentarme y hablar con la gente porque siempre me critican que sí, que tú, que eres... Sí, claro. Es que es absurdo, o sea, es absurdo tener que, además explicarle y tener que decirle que cuando uno sigue una línea progresista, una línea que tiene que ver con los derechos humanos, por supuesto, tiene que estar en contra de aquellos países en donde también se los violan los derechos humanos. No solamente eso, sino que tú has visto que los bloqueos económicos muchas veces dentro de la geopolítica no han sido por defender los derechos humanos de los ciudadanos, sino por intereses económicos atrás. Esa es la verdadera careta al fin del día de estas justificaciones que son terribles para una sociedad porque termina perdiendo ¿quién? El ciudadano, más allá del gobierno de turno en su momento. perfecto, perfecto. Ahora, Marcela, cuando te dijeron en algún momento tú dijiste no, me voy a perfecta, voy a ser candidata perfecta, voy a ser imperfecta. ¿Ahí qué pasó? ¿En qué momento dijiste bueno, este es mi siguiente paso, ya lo querías hacer, lo veías en un futuro desde antes, ¿cómo decidiste? Bueno, yo recuerdo que en el año 2019 Rafael ya me había sugerido ir de candidata a la prefectura, era un año muy complicado, teníamos la persecución encima, yo la verdad es que estaba defendiendo mis múltiples causas abiertas, administrativas, decidí que no era el mejor momento para ser candidata. Hoy, ya con organización propia, con nuestro número, con el movimiento, con nuestro propio nombre, decidí tomar el desafío. Ahora, otra pregunta que me hacen la gente, ¿por qué no Guayaquil? ¿Por qué la prefectura? Bueno, yo creo que en este paso dentro de la concepción y la mirada de buscar nuevos cuadros, de darle estos nuevos bríos a la revolución ciudadana, pensé en Guayaquil y pensé en buscar un cuadro hombre, empresario, que tenga pues la motivación de dejar de quejarse de todo lo mal que funciona en nuestra ciudad, para ser parte del cambio. Entonces, ahí busqué un perfil como el de hoy que tiene Aquiles Álvarez, nuestro candidato a la alcaldía y yo decidí que estaba pues lista para este nuevo desafío de aprendizaje también de asumir la candidatura a la prefectura del Guayaquil. Así que, bueno, me ha tocado desde sacar los libros nuevamente, ponerme a estudiar, a ver, hablar de nuestra cultura, conocer la problemática al detalle y sí, yo, digamos, comencé a tomar este paso preparándome, teniendo las herramientas que me permitan hoy sí estar preparada para asumir este desafío. Por primera vez, candidata en una papeleta unipersonal, no lo había tenido antes, antes fui legisladora dos veces, que es una elección distinta de la que hoy enfrento. Y antes de volver a ti, justo tenía lo de Aquiles Álvarez, ¿no? ¿Cómo lo ves Aquiles ahora que está candidato para la alcaldía? Bueno, yo lo admiro un montón, ¿no? Porque dejó, insisto, la zona de confort para comenzar a ser un gran compañero. La verdad es que me encanta el entusiasmo que tiene, las ganas de hacer las cosas, las ganas de cambiar, preparándose, porque también es nuevo en estas arenas, como yo digo, movedizas de la política. Yo siempre le digo que mi teléfono está a la orden de él cuando necesite algún consejo luego de estos, ya, algunos años de este caminar, pero lo veo entusiasmado y con todas las ganas, por supuesto, de vencer en la próxima contienda. ¿Y tú crees que lo logres porque hay candidatos que, o sea, ya está el continuismo, digamos, que es Sintemliter y 30 años del Partido Socialista? Bueno, nada está dicho, en política todo es posible que pase hasta el último momento. Aquellos que se creen o se dan por ganadores en el último momento pueden perder, la política tiene muchas sorpresas y más aún post-Covid, ¿no? Creo que hay comportamientos de algunos estudios que te dicen que la gente está muy cansada de los estereotipos de los partidos políticos, de los políticos, estos políticos como muy acartonados, ¿verdad? La gente quiere cosas distintas y yo creo que Aquiles es el outsider dentro de la contienda y que puede hacer un gran papel. Por supuesto, ganar. Y ahora hagamos un ejercicio de crítica, ¿no? Crítica constructiva, digamos. ¿Cómo ves a los demás candidatos? Por ejemplo, Cintia, ¿cómo ves la gestión de Cintia en la alcaldía hasta ahora? Bueno, a ver, yo, digamos, voy a tomar como dos momentos. Yo creo que ella humanizó el municipio de un municipio con un alcalde que nunca se lo veía más que en las tres fechas más importantes de la ciudad, en sus fiestas y en la Teletón, que todo el mundo lo veía. pero no un alcalde cercano a la gente. Yo creo que ella humanizó el municipio, ella se la ve cercana a la gente, ella cambió su estereotipo, también haya construido un personaje auténtico, ¿no? Bueno, ya lo tendrá que definir el electorado para poder captar ese segmento de la población. Ahora, en lo sustantivo, ¿las cosas de Guayaquil se han resuelto? Yo creo que no. Yo creo que no, no tiene un plan de desarrollo acorde a sus necesidades actuales, una verdadera recuperación del centro de Guayaquil, una verdadera reactivación económica para los guayaquileños. Hablar de una agenda ambiental no existe en la ciudad de Guayaquil. Una agenda ambiental no es solamente sembrar árboles, una agenda ambiental es bajar los altos indicadores de contaminación, que nos digan a los guayaquileños la calidad de agua que tomamos, recuperar los espacios verdes, recuperar zonas como deberían ser de interés del municipio de Guayaquil, que pasa con la isla Santay. La isla Santay hoy no la administra nadie, ella es de propiedad del Ministerio del Ambiente, si ella quiere resolver las cosas y cuando quiere ser ella pues muy fuerte y alzar la voz, lo hace, lo ha hecho en algunos temas de seguridad, porque no hace también para exigir la competencia de la isla Santay, entre otras cosas, recuperar los cerros de Guayaquil para bajar las altas temperaturas, tener una agenda que nos prepare hacia la lucha contra el cambio climático que está acá, ha llegado, es parte de nosotros, tenemos que convivir con este fenómeno, así que yo creo que esos temas de preparación del modelo y planificación de Guayaquil en temas de movilidad, etcétera, no lo veo, no lo veo y te digo, digamos un poco que yo he estudiado al detalle estos temas, no lo veo transmitido a políticas públicas, veo políticas populistas, el regalar tablets, por supuesto, digamos, es como se dice en un electorado de hoy al que le cumples una necesidad, dar ahora ofrecido me parece que un crédito de mil dólares a las emprendedoras, sí, pero ¿qué hay que atrás de eso? ¿dónde van a emprender? ¿en qué lugares? ¿a qué sector va a llegar? Ese acompañamiento, el después, no lo veo para cambiar la situación grave que vive Guayaquil. Y Jimmy Jairala, te pregunto porque, bueno, se vio que en las elecciones presidenciales estuvo el Centro Democrático, etcétera, con Jimmy y después hubo un cambio rápido en donde también se cambió el discurso de Jimmy Jairala, en donde se lo ve incluso en su programa Cambiando su discurso, en donde también está recibiendo algún tipo de opinión por parte del gobierno, en donde opina sobre el gobierno, en donde ya la opinión no es como la de ustedes, como la de la Revolución Ciudadana, sino que ya es otra, o sea, y es otra tendencia ahora, que a título personal es lo que está acostumbrado a hacer, pero hubo esas rupturas. ¿Qué pasa con Jimmy Jairala? Bueno, yo creo que Jimmy tomó una decisión particular, no la comparto, que es haber dejado de tener una alianza con nosotros en un momento determinado habíamos hecho acuerdos luego de haber participado en el año 20-21 de poder apoyar su candidatura a la alcaldía y el apoyar nuestra candidatura a la prefectura. En política tú ves de todo, sobre todo en las vanidades de los políticos. Él dijo, no, yo tengo mi cuadro particular decidido para la candidatura a la prefectura y finalmente estos acuerdos mínimos que existían se rompieron. ¿Por qué? No lo sé, eso hay que preguntarle a él, pero en todo caso esta forma de romper, este rompimiento sin duda alguna lo que provoca es un debilitamiento de los candidatos de la tendencia porque el voto se va a partir. Ahora bien, lo que ha sucedido es que no nos imaginamos que la tendencia de derecha iba a sacar varios candidatos y eso también ha sucedido, con lo cual también el voto de Cintia tiene, digamos, algún impacto o alguna disminución respecto de varias candidaturas. Creo que eso es importante decirlo. Yo siempre he sido respetuosa de opinar de Jimmy Jairala. Él me parece que se ha excedido en sus opiniones. Yo siempre digo la mejor carta de presentación siempre es hablar con gratitud. Yo le agradezco por habernos prestado en su momento el casillero 1 para participar, pero está claro que si no habría sido por nosotros la 1 no tendría vida jurídica en este momento. Así que es claro que en este momento comenzamos y decidimos caminar solos con nuestros propios candidatos, con nuestros propios aciertos y desaciertos y veremos a quién se respalda en este momento. Alguien que ha portado muchas camisetas o aquellos que son más auténticos. Pero no fue a título personal el hecho de que él quisiera poner a otra persona en la prefectura. No fue como va Marcela entonces ya yo no quiero. O sea, fue así como ¿por qué tiene que ser Marcela cuando yo tengo un candidato? ¿Por qué? No sé. Yo siempre había tenido una relación cordial, amable y respetuosa con él. Nunca lo entendí. No quiero suponer cosas que la gente rumora. Yo en eso soy bastante seria. Pero voy a decir que él no respetó los acuerdos mínimos a los que habíamos llegado. Perfecto. Bueno, se acabó el tema de Jimmy. Cambiamos de tema. Cambiamos de tema. Sí, porque si no me dan cuerdas. Mejor y cambiamos de tema. Marcela, vamos a ahora sí al tema de la prefectura y me voy a quedar con un tema que ya mencionaste que es el medio ambiente. Tú fuiste ministra de medio ambiente y también en tu gestión se hicieron muchas cosas por ejemplo para recuperar el estero salado, para recuperar áreas, para que no haya, o sea, para que la gente tome conciencia de cómo también se debe preservar la comunidad, nuestra casa, ¿no? Que es el aire que respiramos. ¿Cómo en la prefectura tú también puedes seguir esa línea sabiendo que la prefectura sobre todo se enfoca en las zonas rurales? ¿Cómo seguir la línea de sostenibilidad, digamos? Bueno, es que la prefectura tiene una competencia que a mí me parece interesantísima que ha sido muy poco explotada. Explotada, digo, en el buen sentido, impulsada, desarrollada, fomentada, que es la política de gestión ambiental provincial. Tú puedes emitir desde ordenanzas provinciales, por ejemplo, para que digamos que en la provincia del Guayas aplicamos la ley, por ejemplo, donde está prohibido los plásticos de un solo uso. Es decir, vamos a ser más amigables con el ambiente, donde decimos vamos a recuperar espacios verdes que son áreas protegidas, nuestra reserva Manglares Churutes que todavía tiene tala de manglar, el Golfo de Guayaquil, vamos a recuperar zonas como una zona recreativa, también de protección, el morro, o vamos a recuperar estas 1.200 hectáreas de humedal Ramsar denominado Isla Santay. Son algunos de los espacios que digamos que podría ser la prefectura, ya la han hecho otras, ejemplo, la prefectura de la Azuaya administraba el Parque Nacional Cajas. Claro. ¿Por qué no puede pedir las competencias en este caso la prefectura de Guayas? Creo que ha faltado ese eslabón, el acompañamiento con los municipios, ¿de qué se quejan los municipios? Yo no puedo ir hacia políticas de separación de desechos porque los ciudadanos no quieren. ¿Cómo lo sabemos? ¿Dónde están los estudios que nos digan esto de aceptación o no? Le estamos enseñando a nuestros jóvenes que es posible desde casa también tener un grado de conciencia, separar lo orgánico de lo inorgánico porque solamente todavía en Guayaquil nos hablan de respeto el horario de recolección de basura. Cuando ya hay otras ciudades que han ido hacia la contenerización de su basura que permite dejar de pelear con el ciudadano y separar la basura por tipo, tipología que pueda tener. Recuperación del estero salado. Algún amigo me decía hace unos días el municipio quiere contratar estudios para saber en qué estado está el estero salado. Si hay un estero que ha sido absolutamente estudiado en este país es el estero salado. Hay la información, hay que acudir a la academia, se requiere de voluntad política más que de cientos de millones de dólares para hacerlo. Claro, y sobre todo el estero salado hace poco fuimos a... estábamos por el Cristo del Consuelo y por ahí también pasa... Claro, por supuesto, hay un ramal. Y está todo contaminado. Está contaminado, no hay educación ambiental, no le hacemos saber a la gente cómo puede conservar el espacio en el que vive con pocas acciones pero que son acciones digamos que multiplicadas generan un impacto positivo genial y para eso es la política pública. O sea, hay algo que tiene de maravillosa la política pública es que puede transformar la vida de la gente de manera bastante rápida más allá de las iniciativas privadas. Y ahora Marcela, te toca la prefectura y siempre se como... de alguna forma siempre se enfoca uno sobre todo la prensa y eso en las alcaldías. Sí, claro. Y la prefectura, bueno, la zona rural ya por ahí es una vía... Es como el patito feo. Ajá, ajá. Y entonces, pero estaba justo leyendo antes de la entrevista que en el 2022 221 millones de latinoamericanos vivían bajo la línea... o sea, viven bajo la línea de pobreza y según la Cepal el 40% de la población ecuatoriana vive en esas condiciones y el 14% en pobreza extrema. Y en la zona rural es el 50%. O sea, estamos hablando de que nosotros vivimos aquí como un caballo que tiene todas estas cosas aquí y no miramos alrededor pero en las zonas rurales hay mucha pobreza y mucha violencia. ¿Cómo Marcela puede contrarrestar? Porque no se puede erradicar eso, tiene que llevar años. Pero, ¿cómo puedes impulsar de alguna forma estrategias para lograr un bienestar y una justicia social sobre todo en lo rural? Bueno, lo que hay que generar es, por supuesto, hacer que esa población que hoy está envejeciendo en la zona rural puedan, estos jóvenes, no abandonar el campo sino regresar al campo. una vez que hayan aprendido herramientas tecnológicas de desarrollo, preparación que les permita innovar, producir quizás lo mismo pero de manera diferente, generar valor agregado. ¿Por qué no hablamos aquí de valor agregado para las cientos y miles de hectáreas de arroz que tenemos y no seguir peleando con el intermediario porque no respeta el precio mínimo? ¿Por qué no generamos leche de arroz? Bueno, algunos dicen que no debe decirse leche sino bebida de arroz, harinas de arroz que hoy se habla que son más saludables. Es toda una campaña de preparación, acompañamiento y tecnificación y para eso tienes que invertir en los jóvenes, la tecnificación desde el agro, la innovación, haciendo herramientas, insisto, darles hoy conexión a internet es indispensable pero no solamente para los más jóvenes sino también para nuestros campesinos para que sepan mañana investigar de dónde llegó una plaga, qué alertas tenemos, qué mercados puedes acceder. Me llena de orgullo cuando escucho que asociaciones están hablando del marketing o el telemarketing y ya se están digamos conectando con estas nuevas formas de comunicación son algunas de las cosas que debe impulsar desde la política pública la prefectura del Guayas. Y sobre todo creo que lo hablaba en otras entrevistas en donde decíamos que lo rural también es atractivo a nivel turístico, no es solo presentar una cascada y decir que sí, eso es lo que hay. Hay muchísimas cosas que a las personas les puede interesar, qué sé yo, el recorrido del arroz y te enseña. Como tienes en Colombia el recorrido del paseo del cacao, del café. Eso sería bueno también impulsarlo, ¿verdad? Que la gente de la ciudad vaya. Para eso tienes que tener conectividad, tienes que tener buenas vías, seguridad vial, que seguridad vial no es solamente que las vías estén en buen estado, que la transportación sea segura. ¿Por qué no hablar de involucrar a nuestros transportistas intercantonales y ofrecerles una electromovilidad? Eso. Ir hacia las gasolineras eléctricas, hay financiamiento externo, la prefectura del Guayas puede acceder a cooperación internacional porque es parte de sus competencias, puedes gestionarlo con asistencia técnica para dar esa alternativa, hacer como un triple advisor que todo el mundo conoce para conocer dónde está la mejor estería, dónde está el mejor lugar para comer, dónde está esa cascada maravillosa y única que vas a encontrar en la provincia del Guayas y por supuesto también impulsar aquellas cosas que ya lo han hecho otras prefecturas como la prefectura de Pichincha, las ferias inclusivas. Debemos preocuparnos que lo que llega a nuestra mesa se debe a gracias al agro y por eso las ferias inclusivas que permitan que nosotros consumamos lo nuestro, lo que producimos en la tierra de los guayasenses se han primero consumido también por nosotros. Claro, y eso es parte también de una campaña comunicacional porque yo siempre cuando llegué aquí me decían no, el chocolate, el cacao de Ecuador es el mejor de todos pero nadie sabe y no hay chocolate. y veía los productos en Suiza no sé qué con cacao cotoriano y yo pero no. Exacto, el acompañamiento pero eso también es cierto que los pequeños y medianos productores te van a decir hay algunos limitantes entre esos los fertilizantes al costo tan alto que está, ejemplo, las vías que no tengo salida de los recintos para sacar mi producto, el riego, así que tiene que ser un desarrollo integral, obviamente acompañado de la mano de las autoridades locales de las municipalidades y las juntas parroquiales para eso tú tienes una cosa maravillosa que es una herramienta que se llama la herramienta de planificación y de ordenamiento del territorio en la provincia y esas facultades y esas herramientas las tiene la propia prefectura parecería ser que solamente la gente sabe que la prefectura hace vías no solo hace vías las vías son muy importantes y es más nosotros creemos que hay que empujar una obra extraordinaria para la provincia del Guayas que es el quinto puente que es sacar la carga pesada de la perimetral de Guayaquil devolverle esa vía a los guayaquileños para que la carga pesada se transite por otro lugar de un puente que va a conectar desde Naranjal Durán y la carga pueda llegar digamos luego de este puente obviamente con un peaje hay recursos y recursos y financiamiento externo para poderlo hacer se puede hacer los estudios están listos requiere de voluntad política y de eficiencia y transparencia en el manejo de dichos recursos y antes de hablar del tema de los peajes cuando me decías la movilidad eléctrica también es una cosa que preguntábamos a candidatos a la alcaldía de Guayaquil el tema del tránsito lo hostil que es y cada vez es peor y cada vez es peor pero ahora en la parte rural también hay mucho peligro en las vías hay vías que claro están inadecuadas pero la movilidad eléctrica ¿cómo podría cambiarnos a nosotros nuestra manera de vivir? Yo creo que sí creo que es posible el mundo lo está haciendo porque no lo podría hacer el Ecuador podríamos hacer planes pilotos donde buscando subsidios para nuestros transportistas cambiemos su unidad por una unidad electromóvil donde también buscamos alianzas público-privadas para poner estas electro-gasolineras dependiendo del recorrido que tenga uno u otra ruta intercantonal abaratar costos pero que sirva también para que hoy un sector abandonado que se encuentra en crisis financiera como el sector transportista tenga una oportunidad creo que eso es indispensable es decir mirar el techo de la seguridad vial de manera integral pero por otro lado también hablamos y me planteaban la posibilidad de comenzar a socializar un gran proyecto ¿por qué? porque si todos creemos que la solución es que todos tengamos una moto y un carro vamos a tener las complejidades del tránsito que hoy tenemos ¿verdad? las horas pico en Guayaquil son insufribles en este momento así que ¿por qué no pensar? y me planteaba alguien experto en esto una posibilidad de tener un tranvía que conecte desde el kilómetro 1 que pase por Salitre donde están todas las urbanizaciones y termine en Daule que tú puedas tener de cooperación o de digamos de manejo con el sector transportista ¿para quién? para nuestros jóvenes que nuestros jóvenes dicen yo no quiero tener un carro quiero tener una movilidad alternativa pero si me voy en bicicleta capaz me atropellan si me voy en bus las mujeres no nos sentimos seguras por todo lo que sucede así que ¿por qué no pensar en una lógica como esta? para lo cual digamos tenemos la posibilidad de hacer los estudios mencionar las ideas en cooperación con las alcaldías y por supuesto socializarlo con los jóvenes que requieren también del impulso de este tipo de movilidad mira Marcela me comentas mucho el tema de las mujeres y de las mujeres y por supuesto esto tengo que tocarlo porque hay que hablar mucho de este fomento productivo sobre todo con enfoque de género con enfoque de género porque ha conversado con alguien y tú mismo creo que me acabas de decir como que no es ya le voy a dar mil dólares a una mujer y bueno voy a ver qué es lo que hace sobre todo hay mujeres que son víctimas sobre todo en la ruralidad que son víctimas de violencia correcto pero que no pueden salir de ese ciclo de violencia precisamente por estos factores económicos socioeconómicos bueno y pensar vimos un modelo súper interesante que se está impulsando en Bogotá en la alcaldía de Claudia ella impulsó que se llama cuidando a los cuidadores que es básicamente las casas de acogidas impulsadas de la política pública para aquella madre que quiere romper ese círculo de violencia que es el sustento de hogar a la que tienes primero que darle acompañamiento psicológico y después darle una alternativa económica claro ¿cuál es? si los mil dólares pueden ser no sé si son mil si son 500 hay para eso hay que hacer los estudios pero que le permita tener un ingreso con sostenibilidad para lo cual tiene que estar capacitada tiene que darles herramientas tienes que darles promoción y por supuesto un mercadeo para su producto no es solamente entregar los mil dólares por entregar creo que hay que tener un poco de corresponsabilidad con el manejo adecuado de los recursos eso es lo que te pide la gente la gente no te pide caridad la gente te pide una oportunidad y para eso sin duda alguna la prefectura del Guayas puede hacerlo realidad vas a involucrar muchísimas mujeres también que trabajen contigo muchas mujeres yo creo en las mujeres en las mujeres jóvenes de paso todo mi equipo súper milenial y también creo en la experiencia creo que también hay que escuchar esos años ya de recorrido en el que hacer de la política nosotros también estamos por preparar nuestro gabinete presentaremos quién va a ser nuestro equipo de trabajo quién nos va a acompañar en las diferentes direcciones en la planificación en la ejecución de vías obras en la política de género que creo que es una forma de demostrar con seriedad que llegamos para hacerlo y hacerlo realidad ahora Marcela uno de los mayores problemas que estamos discutiendo a nivel país es la inseguridad y la inseguridad no es y esto que lo entiendan todos no es se está matando entre ellos no es una cuestión de que yo quiero ser delincuente y voy con un arma a matar tiene que ver con educación tiene que ver con oportunidades con desigualdad con desigualdad con muchas cosas que vienen de atrás que no lo entendemos justo veía noticias que en Manaví están matando un montón de personas están avisando que van a matar hay jóvenes que están en la calle y terminan asesinados en fin este problema es duro es durísimo y en la ruralidad yo creo que también hasta se invisibiliza porque allá no llegan tampoco tantos medios porque allá tal vez nadie le hace caso y como vives en zona rural bueno ya no eres parte incluso no se involucra a la zona urbana ¿cómo podrías combatir el tema de la inseguridad a nivel guaya? es que es durísimo bueno de acuerdo a la ley que rige a los gobiernos autónomos descentralizados que se llama COTAT una de las funciones que se le da a esta institucionalidad es básicamente la coordinación de la cooperación para la seguridad ciudadana ¿qué es lo que te pide la gente en la zona rural? no tengo quien me defienda no tengo quien alce la voz por mí ¿dónde está esa voz que podría ejercer la autoridad provincial para reclamar exigir que primero que las escuelas estén con todo el equipamiento que necesitan que los profesores estén pagados que los chicos tengan actividades recreativas para bajar los indicadores de violencia para alejarlos ¿de qué? de las drogas hablamos tanto del discurso de las drogas que creemos que solamente lo vamos a resolver derogando una supuesta tabla que no está en la ley que dicen que está porque no está en esa tabla no está en esa ley así que creo que muchas de las cosas hay que articularlas como primero siendo la voz de los ciudadanos exigiendo al gobierno central lo que tiene que hacer segundo lugar coordinar en cooperación con la policía no puede ser que tengamos policías que no están preparados no están capacitados no tienen balas no tienen gasolina para sus patrulleros ¿cómo nos protegen? generar buzones o botones de pánico en muchos sectores y hacer esta suerte como en algún momento se dijo la minga colectiva aprende a cuidar tu barrio tu territorio denunciando a todos aquellos que pueden ser un perjuicio para tu seguridad y crear espacios sobre todo como decías para los jóvenes en donde estén involucrados con el arte de la cultura y el deporte por ejemplo las canchas de fútbol que algunas fueron cerradas etc bueno imagínate que tenía escuelas de formación de fútbol en la prefectura del Guayas miles de jóvenes recibían capacitación ahí entrenamiento y demás y estas canchas fueron cerradas por ahora tener escuelas de surf yo no digo que esté mal tener escuelas de surf pero evidentemente en el Ecuador y en el Guayas más se juega fútbol así que creería que eso es una prioridad reabrir las escuelas de fútbol para nuestros chicos que por supuesto es una forma de sacarlos también del círculo de violencia en el que viven claro de surf de surf y de paddle cada quien pero si es necesario abrir estas escuelas claro de fútbol de basque de deportes que también se practiquen bienestar cultural informar el deporte la actividad recreativa las diferentes formas de musicales porque la música no tiene que ser lo que le gusta el director digamos cultural son las diferentes formas de expresarte el arte urbano a la salsa choque yo que sé todas estas formas de comunicación que pueden tener nuestros jóvenes y para eso lo puedes hacer si tienes insisto la voluntad y las ganas de servir a tu gente y sobre todo Marcela y ahí si es algo que ojalá se pueda dar en algún momento quien sea que llegue pero el tema del fomento a la lectura en la zona rural es tan importante Marcela porque ellos tienen tanta capacidad pero por supuesto como no tienen un acceso a una educación realmente adecuada acceso a libros etcétera como el hecho de leer el hecho de aprender el hecho de saber discernir y todo esto permite que ellos también no se involucren en cosas que no deben o que alguien le vea la cara cosas de estas porque yo creo que estamos acostumbrados a ver la ruralidad como algo aparte como algo que no es de nosotros que es un error y es un error absolutamente sin ellos que comemos nosotros sin ellos somos nada sin ellos no tenemos también fuente de alimento pero sin ellos tampoco tenemos estos espacios verdes naturales que nos permiten por supuesto conservar los recursos que tenemos así que si la ruralidad tiene que tener una mirada integral en todas estas aristas que hemos mencionado y ahora me decías lo del tema de los peajes que pasa con las concesiones Marcela bueno las concesiones entiendo que les corresponden ser revisadas en el año 2026 más o menos Guayas está separado digamos tiene un corredor estratégico corredores secundarios y los que se llaman caminos vecinales de esa red prioritaria tenemos más o menos como casi 700 kilómetros concesionados pero como se dice son las vías pepa es decir las vías de harto flujo como dirían en el argot popular la carne pero en otros sectores como por ejemplo no nos vayamos muy distante en el vecino Colombia ellos cuando hacen concesiones hacen concesiones con la carne y con el hueso con esa vida donde no pasa mucha gente también como una forma de responsabilidad social también para con la sociedad pero por otro lado no solamente que las concesiones tienen que tener un peaje tienen que tener un centro de atención hacia la transportación como no sé si has visitado otros países que hay como unas plataformas donde llega el transportista puede descansar puede darse una ducha puede digamos servirse alimentos y están una UPC una unidad de vigilancia un lugar para arreglar el carro si se ha dañado para que puedan ser tratados también con bienestar nuestros transportistas y eso es lo que planeas entonces eso es lo que planeo dentro de las nuevas dentro de los nuevos modelos de gestión con las concesiones que claro tocará sentarse dialogar llegar a un punto medio y sin duda mejorar las vías de acceso donde las vías deberían ser de cuatro carriles en la provincia del Guayas por temas de seguridad perfecto y el tema de la desnutrición infantil sabes que en las zonas rurales creo que estamos el primero tercer país en el mundo que tiene muchísima desnutrición infantil y ya esto ya corremos peligro ya nuestros niños corren peligro y siento que desde el gobierno central tampoco es que se hacen muchas gestiones para contrarrestarlo pero vayamos al Guayas ¿cómo podrías ayudar a este tema? bueno podríamos cerrar el círculo digamos perfecto también degenerando con las ferias inclusivas la posibilidad de productos para la colación de los chicos que sean entregadas en coordinación con quien ejerce la competencia de educación que en este caso es el ministerio de educación del país así que sí hay posibilidades de hacerlo si bien es cierto hay que también analizar dónde están los mayores indicadores de desnutrición en nuestra provincia estudios que no tenemos ahora mismo a la mano y también conocer respecto luego del COVID qué pasó con la deserción escolar cuántos niños han dejado de estudiar por no tener facilidades de transportación escolar por no tener facilidades de acceso a internet o a un equipamiento que les permita acceder a esta nueva forma de estudio y en la zona rural Marcela también hay que darle bueno creo que lo esencial es darle esta protección o este apoyo a la política agricultora para que ellos también tengan todos estos créditos y todas estas formas de salida y poder seguir alimentando a un país también estás enfocada en esto en que la agricultura crezca en que tengan muchas salidas incluso a nivel internacional bueno la idea es acompañarlos poner tecnificación darles acompañamiento al sector agropecuario entiéndase por ello no solamente nuestro sector agrícola sino también nuestro sector ganadero pecuario acuícola para los pequeños y medianos productores con que hay experiencias también en otros países como ejemplo Brasil que tú puedes constituir un fondo donde le permites acceso a capital de trabajo no regalado pero a menores digamos costos financieros que salgan también con fondos de financiamiento de la propia prefectura de su presupuesto no pueden generarse ingresos o tasas que permitan financiar todas estas actividades en la provincia para atender a nuestro sector agrícola no creo que son digamos ya creo pecuario en términos general son algunas de las cosas que nos planteamos dentro de nuestro plan de campaña y qué piensas de los otros candidatos que van contigo a la carga a la prefectura bueno voy a ser humilde no puedo desconocer digamos a ningún candidato yo creo que debe ser una digamos un debate bueno nos preparamos para ir a un debate por primera vez me parece 14 o 15 de enero próximo vamos a debatir que sea un debate de las ideas debate de ideas de propuestas más allá de digamos quién es o no no el personaje yo creo que esa digamos es la propuesta que tengo yo puedo decir con claridad que me he preparado para asumir este reto estoy pensando por fuera de la caja sin duda alguna hacer cosas disruptivas que generen bienestar rápido en estas condiciones tan difícil que vivimos hoy los ecuatorianos perfecto estamos hablando con Marcela en esta primera cita electoral recuerde que aquí van a estar invitados también los candidatos a concejales prefectos prefectas alcaldes para conocer también su lado humano y su lado político porque es muy necesario para que sepa por quién votar en las siguientes elecciones Marcela me permito ir de adelante para atrás el tribunal contencioso administrativo anuló la glosa por 41 millones finalmente pero una glosa pero que me imagino que te ha dado un dolor de cabeza terrible y que todos los medios ahí y ahí Marcela Iñá la glosa la glosa la glosa la glosa sí bueno ya luego de cinco años de tortura finalmente la justicia nos dio la razón anuló una glosa indebida ilegal inconstitucional injusta como quiera que lo llamemos y ahí se demuestra una vez más que los recursos y los dineros siempre estuvieron en arcas fiscales y nunca en los bolsillos de Marcela Iñá y esto el tema de la glosa crees que fue una persecución política absolutamente absolutamente cada vez que le contestamos o decíamos que íbamos a hacer algo como bancada contra el gobierno de Lenín Moreno acto seguido nos llegaban notificaciones del señor Celia que como yo siempre digo no lo odio a él si le desea un juicio justo que él sea sentenciado en virtud de las pruebas y no por la presión mediática ni el odio de ningún sector y hablando de Lenín Moreno porque a mí se me olvida creo que a todos los ecuatorianos se olvidan que no debería olvidarse no pero se olvida de que algo hizo o sea que pasó por Carondelet o sea porque no realmente no sé qué fue lo que hizo en su momento pero esto cómo lo vieron porque a mí siempre me ha gustado preguntarle a alguien que haya estado dentro de la revolución ciudadana todo este tema de la traición de cómo se viró de repente ustedes nunca vieron eso nunca lo vieron bueno yo nunca lo vi nunca trabajé de cerca con él tampoco ni cuando fui ministra yo trabajaba más de cerca con el presidente Correa en ese entonces lo que sí vi fue muy difícil la campaña del año 2017 en una campaña ya compleja equipos en discusión miradas distintas del que hacer de la política que me hacía notar que la forma de gobernanza iba a ser otra y bueno sin pensar que esto quería decir que iba a traicionar el legado de la revolución ciudadana que por la cual había votado la gente claro y cuando pasó todo esto y empezó a cambiar el discurso ya pero en fijo y empezó a perseguir y hacer todo cómo se sentaron a conversar se quedaron con la boca abierta y dijeron ya ni modo pues esto ya se veía bueno yo nunca me senté con él más allá de decir como legisladora que le dije frontalmente que yo no había votado por quien esté haciendo acuerdos en ese momento con los bucarán como una guayaquileña así que lo que decidí es que me iba de las filas de alianza país y así lo decidieron también 30 compañeros más entre compañeros y compañeras valiosas valientes que enfrentaron la persecución hoy algunos de ellos exiliados del país y que bueno nos dimos cuenta que nos quedamos del lado correcto de la historia Marcele ¿qué piensas de la gestión de Guillermo Lazo? bueno yo creo que Guillermo deja en muy mal presagio a los empresarios de este país una cosa es ser empresario banquero y otra cosa es ser ejecutor y gestor de políticas públicas el gobierno en términos generales no representa lo que un estado debe tener tienen abandonado digamos al pueblo ecuatoriano se ha de alguna forma se ha disminuido la inversión en bienestar social para los ciudadanos y eso se ve reflejado en los indicadores de poca aceptación que tiene hoy el gobierno y yo creo que esto va a incidir ciertamente en los resultados electorales no solamente del próximo 2023 sino también del 2025 se viene una campaña igual bastante fuerte tal vez un poco intensa intensa fuerte tal vez un poco desigual o no si un poco desigual voy a decirlo un poco desigual pero la gente digamos hoy no se deja llevar por el cuento claro tú disputas con alguien que esté en funciones que pinta todas las paredes de la provincia y demás y nosotros bueno llegamos con la idea cargados de todo el valor que tenemos y de las propuestas así que yo creo que esa es nuestra mejor carta de presentación cuando gobernamos sabemos que tenemos que hacer cómo hacerlo por el bien de las grandes mayorías ¿qué es lo que más diferencia a la Marcela asambleísta en el primer periodo a esta Marcela que va a candidatar bueno la experiencia la experiencia la experiencia sin duda una Marcela digamos mucho más representativa políticamente he podido pasar la adversidad también el aprendizaje del camino difícil de la persecución ha hecho también que sea más cauta pero también al mismo tiempo más rigurosa más exigente así que sí yo creo que en política pensaba en algún momento que ya llegaba mi retiro pero no insisto la política me ha capturado y aquí sigo claro y qué pasa si no llegas a la prefectura dónde vas bueno no me lo he planteado ahora mismo estamos seguros que con nuestras propuestas con el equipo de campaña llegaremos a conquistar la voluntad de los de nuestro electorado del electorado en términos generales y luego de eso pues bueno esperemos que pasa ya el 6 de febrero próximo luego de que hayamos pasado las elecciones Marcela ¿odias a alguien? no nunca has odiado a alguien nunca he odiado a nadie la verdad es que no siempre digo que el que odia termina dañándose a sí mismo así que prefiero no odiar prefiero tener las indiferencias para mí algunos son como el aire nada más pero no no odio y cuando alguien te hace daño algún resentimiento o algo nunca nunca has tenido resentimiento simplemente te das cuenta de la calidad de persona que es y ya se acabó o sea como todos como todos yo soy bastante impulsiva digamos soy así como un foforito que se asciende rápidamente pero se apaga rápido también a veces hasta me olvido que me he peleado con alguien no sé ni por qué a qué pasa eso pero sí yo creo que hoy digamos que un poco más de madurez lo que hago es a veces como que es el aire no pasa nada sigo de largo y como que no existen yo creo que así llevo algunas cosas cuando la gente se ha portado mal cuando ha sido ingrata o cuando ha sido digamos ha sido traicionado a sus propios principios ¿olvidas y perdonas? ¿o prefieres olvidar y no perdonar? olvido y perdono ¿sí? sí, sí, sí olvido y perdono ¿y qué haces en tu tiempo libre donde dices en ese momento no quiero hablar de política? ¿qué es lo que más te gusta hacer? bueno, leo como todo el mundo también me encantan las series ahora mismo estoy viendo una maravillosa que se llama una abogada extraordinaria de una chica coreana que tiene autismo sí, sí que es maravillosa te sensibiliza la verdad te hace entender ese mundo tan difícil pero bueno y haces full deporte hago deporte sí soy muy disciplinada con el deporte más que por vanidad por salud porque así bajo mis indicadores de intensidad más que de estrés y bueno leo cocino no soy tan buena pero hago el intento ¿qué plato te sale bien? bueno, me sale muy bien un risotto de mariscos la verdad no, pero eso es otro nivel pero es que yo aprendí con YouTube ya, ya, YouTube es todo así que bueno, sí eso hago ¿qué más hago? hago deporte me encanta pasear me encanta la playa ese es mi lugar de un poco desconectarme a veces del mundo de la política y si te preguntara tu momento más feliz en tu vida ¿tienes alguno que recuerdes donde hayas dicho esto siempre lo voy a recordar como ese momento en donde más feliz fui en mi vida? bueno, tengo muchos momentos de felicidad la verdad los momentos únicos con mi familia el haber llegado a compartir con mi padre cuando cumplió sus 75 años todos reunidos juntos todos nuestros hermanos unidos el nacimiento de mi sobrina son momentos de muchísima felicidad para mí así que yo creo que muchas de esas cosas son las que me hacen resistir los momentos de adversidad ¿y qué te hace llorar? ¿o no lloras? no, sí lloro soy re llorona soy re llorona lloro con las películas lloro con las injusticias lloro de furia también eso te iba a preguntar lloras de de rabia claro, claro sí, sí, sí sí he llorado de rabia ¿has temblado alguna vez de rabia? ¿te ha tocado así temblar de rabia? ¿no? sí, también a mí me pasó el otro día sí, también también cuando daba discursos en la asamblea y me peleaba con algo ¿no? claro que te cojo una cosa así sí, horrible que te haces aquí un nube de la garganta y que quieres explotar sí, también pero sí, yo soy sensible la gente cree que soy más más brava de lo que parece pero no realmente soy súper súper sensible al interno en mi espacio con la familia con los míos con la gente que quiero y si te preguntaras si tienes algún miedo en la actualidad ¿qué miedo podría ser? ¿qué miedo? ¿sabes qué? sí, todos los seres humanos tenemos miedo miedo al fracaso miedo a decepcionar a los míos miedo miedo a estar cansada creo que le tengo miedo a eso algún día decir hoy estoy cansada no quiero más creo que a eso le tengo miedo qué bien porque muchas personas no se dan cuenta que tal vez ahora con el tema de la salud mental es lo que más nos afecta sí, claro por supuesto estar cansados es posible lo que no seguramente es rendirse ¿no? y eso no está en tus planes no está en mis planes no la verdad es que yo soy una guerrera desde niña perdí a mi madre muy pequeñita y creo que he batallado desde ahí y batallaré hasta el último de mis días ¿y cómo eres en el amor? en el romance pues yo soy súper apapachadora si le preguntas a mi novio él va a decir no, es súper dulce yo no sé por qué dicen que es brava no, no soy súper hogareña la verdad es que siempre estoy metida en la casa y me da risa porque mi novio tiene un bar entonces me dice me voy a trabajar entonces bueno a veces lo acompaño a trabajar pero soy muy muy hogareña la verdad es que paso en familia casi siempre y esos son mis espacios mis espacios únicos donde sí no permito que nadie los invada claro ¿y cómo fue tu primera cita? ¿con quién? con tu novio con mi novio actual ¿cómo fue? fue súper simpático porque su bar es abajo de mi oficina ya ah mira entonces bueno yo bajaba con mi socia luego de terminar de trabajar al after office claro y bueno ahí lo conocí al dueño del bar entonces bueno me enganché con el dueño del bar luego de algún tiempo y bueno él es chino así que bueno yo lo molesto porque digo que como los chinos están de moda tengo novio chino así que ahí vamos ¿cómo es él? ¿es tolerante? ¿es tranquilo? él es todo lo opuesto a mí o sea él es empresario no tiene nada que ver con el mundo de la política es súper tranquilo afable digamos no tiene estos picos de estas ansiedades que puede darte la política y yo creo que eso hace que el equilibrio sea como perfecto eso hace como que siempre estar relajada él dice que cuando me vea así súper intensa él pasa con los inciensos para que yo me tranquilice pero no bien bien creo que hacemos una pareja linda y bueno adultos todos él con sus hijos grandes bueno yo no tengo hijos pero ya en un momento de más tranquilidad de estar un poco más relajados ¿no? ¿y hay algo que te quite la ansiedad también así como rápido por ejemplo yo como chocolate? no yo no como dulce ¿no? no casi no como dulce nunca uy no Marcela ¿por qué? ¿no te gusta? porque le tengo un poco de temor a la diabetes porque es un tema familiar entonces siempre como que los dulces ¡i! pero así como un postre nada así un postrecito de vez en cuando de vez en cuando peco por ahí pero dulces dulces no yo me encanta la comida ecuatoriana ¡ay peco! ¡ay sí peco! con buen ceviche una buena guatita un maduro con queso esas son las cosas que me gustan como como buena mona el verde en todas sus expresiones por ahí te vi comiendo bollo en la bahía también el bollo por supuesto pero bueno eso es digamos de las cosas que más me gustan pero ansiedad creo que ahí cojo unas pesas y ahí me quito la ansiedad esa es la forma dice mi equipo dice la trastornada dice con qué cosa hace ejercicio ¿y has ido alguna vez a terapia para manejar algún tipo de estrés y todo este ambiente político? sí he tenido coach coach de entrenamiento para manejar la ira sí por supuesto en un momento determinado lo tuve claro llegaba furiosa donde el coach y decía ¿por qué estoy aquí? también dice porque te obligan a venir más o menos sí bueno esa fue la primera clase de la terapia pero bueno sí para manejar esta furia a veces que tienes que aprender a canalizarla hoy la canalizo de mejor forma que cuando era mucho más joven perfecto Marcela muchísimas gracias a ti a Londra un gusto encantada la verdad es que hay muchas cosas que preguntar pero siempre seguiremos también en contacto y hablando y esto es una primera cita para conocerte mucha suerte que se viene dura la cosa bueno a trabajar y con propuestas a trabajar muchísimas gracias un abrazo Marcela Iñá candidata a prefecta por el Guayas por Revolución Ciudadana lista 5 así es ya saben que primera cita edición electoral es para conocer a sus candidatos no para confrontar sino para conocer cuál es su gestión y también un poco de su vida personal así que nos vemos en otra primera cita chao chau 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 Gracias.